en este video vamos a ver una forma distinta de manejar un telefono abriendo aplicaciones tocando la parte de atras del telefono solo tocando la parte de atras sin necesidad de apretar botones o tocar la pantalla manejar el telefono dando toquecitos a la parte trasera es algo que puedes hacer si tienes un telefono google pixel con android 11 esta funcion se llama tap tap o back tap pero podemos tenerla en versiones de android inferiores como android 7 nougat instalando esta curiosa aplicacion que se llama tap tap como no podia ser de otra forma la aplicacion tiene al comienzo un pequeño asistente para configurarla primero le damos el gesto de los dos toques y una vez que lo ha reconocido otorgamos permiso al servicio de accesibilidad a la aplicacion tap tap y aqui configuramos la optimizacion de la bateria o mas bien seria la no optimizacion de la bateria para que android no la cierre de forma automatica este ajuste puede variar de un telefono a otro con otros nombres y aqui la tengo ya no optimizada en este oneplus ya con esto estaria todo configurado la sensibilidad y el tamaño del telefono lo dejo asi vemos que aparece pixel porque la aplicacion emula una funcion que tienen los pixel si no funciona bien volvemos aqui y cambiamos los parametros a ver si cambiando por un pixel mas pequeño funciona mejor o aumentando la sensibilidad tiene mejor respuesta esta aplicacion funciona dando dos toques o tres toques en los dos toques nos aparecen estas dos acciones por defecto que las voy a quitar no recomiendo poner mas de una accion porque la aplicacion se lia yo voy a poner una accion que es abrir una aplicacion que es una aplicacion que abre unos 100 veces al dia que puede ser whatsapp o telegram y yo voy a elegir whatsapp desde esta lista y desde esta pestaña puedo elegir que condicion tiene que ocurrir para que se abra whatsapp por ejemplo solo con la pantalla apagada o solo encendida con la camara activada o encima de una mesa bueno hay muchas opciones y yo de momento no voy a elegir ninguna a ver que ocurre asi que voy al escritorio y como vemos se abre whatsapp en la opcion de tres toques podemos por ejemplo no se activar la captura de pantalla algo que tambien se suele usar de vez en cuando asi que elijo aqui captura de pantalla y activamos este interruptor y ahora cuando de tres toques capturo la pantalla y con dos abro whatsapp muchas veces enciende uno la linterna nada mas sacar el telefono de bolsillo y lo comodo es no tener que meter el patron de seguridad y en este caso lo que he hecho es poner dos condiciones la primera que se active la linterna con la pantalla apagada y la segunda condicion es que te debe de pedir el patron de desbloqueo en pantalla es decir no tenemos que desbloquear el telefono solo basta con que te pida el patron y como vemos se activa o desactiva la linterna la aplicacion al momento de grabar este video no estaba para descargar en la tienda playstore asi que dejare enlace al hilo del foro xda que es donde esta publicada y asi cuando haya una actualizacion tendreis siempre la ultima version disponible para instalar bueno chicos espero os sirva esta funcion nativa de android 11 yo me despido hasta un proximo video y